hola gente aquí manuel el malo en arc hoy vamos a ver una guía muy interesante sobre el brontosaurio al cual yo apodo el guardaespaldas con un brontosaurio como guardaespaldas en tu vida y prácticamente casi todo estará hecho bueno donde se pueden ir a buscar estos dinosaurios para tamear los manuel normalmente viven en llanuras y se los puede encontrar también bordeando los ríos además hacen bulto vale hacen bastante bastante bulto y cuando se quedan glicheado en los bosques entre los árboles la verdad es que son presa fácil merece la pena aprender a crear su montura a ver sí y no no y si esto os lo explicaré un poquito más en adelante merece la pena tener uno por base o minibase de la cual dispongamos pues sí por lo menos si tenemos una gran base lo suyo sería tener como mínimo un brontosaurio que es lo que come es un animal herbívoro y debido a sus coletazos y como los meten vale puede recoger vallas pero por cientos en pocos segundos aparte de que si se arrima la colita a árboles suele tumbarlos también muy fácilmente y con esto conseguir paja y madera también a montones se están fijando por aquí se nota que ha pasado un brontosaurio como me doy yo cuenta hombre magia vale magia 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 que es lo que come bueno lo dicho come vallas principalmente ya que es un alimento muy fácil de conseguir con el mismo características principales dinosaurio grande con mucha vida que puede llevar mucho peso y con un muy buen ataque vamos a ver porque eso de aprender o no sus monturas como mínimo la montura para poder estar con él vale y así darle instrucciones si merece la pena merece la pena aprender a montarlo después merece la pena aprender a crearle la gran plataforma pues yo la verdad es que no lo primero porque necesitaremos un nivel muy elevado para hacer esto el nivel 82 y después que los requisitos uno de ellos atención es conseguirle 125 perlas y alguno dirá eso las consigo yo a patadas manuel yo estoy hablando en un servidor normal en un juego normal con todo por uno así que con esas condiciones la verdad es que no no merece la pena en el vídeo anterior os hablé del parasaurio el cual yo decía que era el burro de carga o nuestro pequeño brontosaurio porque porque dentro de lo que se cabe como nada más que lo vamos a cargar el brontosaurio en ese caso vale tanto su montura para ser conducido como su gran plataforma son infinitamente más fáciles de crear y se pueden crear muchísimo más antes que a ustedes ya os sobran literalmente las perlas y vais sobrado de todo entonces sí crear la montura en sí a alguno preguntará entonces el sobrenombre ese que le has puesto el mote de el guardaespaldas porque está puesto manuel a ver tú has visto lo que acaba de hacer en el río tú lo has visto tú imagínate que vale literalmente son de tus primeras partidas y tienes un brontosaurio aquí como guardaespaldas en cuanto te muerda una piraña el culo y el brontosaurio pegue un coletazo va a limpiar medio río y cuando pegue otro coletazo por si queda alguna piraña rezagada por ahí va a terminar de limpiar la otra parte del río vale la verdad es que el coletazo de el brontosaurio barre con muchísima zona y puede afectar a muchísimos enemigos a la vez que estamos pegándole a enemigos vale podemos estar cogiendo vallas y madera y paja a patadas y todo lo dicho con un mismo ataque con un mismo coletazo por eso el guardaespaldas gigantes a la hora de ir digámoslo así de expedición para framear diferentes materiales yo lo recomiendo que vale que a lo mejor tú vas con un dinosaurio por ejemplo vamos a buscar metal con un estegosaurio por poner un ejemplo con otro dinosaurio lo que ustedes imaginan da igual el material vale te están mordiendo ese dinosaurio que tú tienes tiene poco nivel tú también tienes poco nivel pero en cuanto vea el brontosaurio que corres peligro y se líe a pegar coletazos lo dicho va a quitar de en medio a todo el mundo en un visto y no visto han visto ustedes como he llenado el inventario prácticamente de carne y pescado en todo esto que os llevo hablando pues imagínense con la combinación con el vídeo anterior con el parasaurio el parasaurio no nos podría defender tan efectivamente como aquí el brontosaurio pero gracias al parasaurio lo dicho lo llegamos completamente el inventario y todo hasta arriba con su plataforma le ponemos a una hoguera asamos pescado asamos también carne vamos guardando diferentes cosas de manera más ordenada gracias a un armario gracias a las piedras y el sílex picado vamos creando fósforo y así de manera continua qué animal le puede hacer frente aquí al brontosaurio la verdad es que un espinasaurio con mucho mucho nivel y también los tiranosaurios rex pero por lo demás lo dicho como te pille esta mala bestia a ti cuerpo a cuerpo también te puede reventar de un palo es que literalmente si uno te atacan te mete el coletazo te va a mandar a la quinta puñeta y la cosa está clara como decidas ir a por una segunda torta la segunda torta te va a hacer lo mismo retroceder con el daño que ya tengas más daño extra y si sales corriendo pues mira esa es la decisión más sabia que tienes que hacer la verdad es que para framear como están ustedes viendo vallas jolín es infinitamente efectivo en combate cuerpo a cuerpo también nos es infinitamente bueno es verdad que a veces las la colita nunca mejor dicho se nos puede escapar y pasar como ha pasado aquí con este parasaurio que no quería pegarle pero se ha llevado la torta de refilón por culpa de la titanoboa sí pero bueno que se le va a hacer vale a veces eso ocurre me ha pasado más de una vez vale querer buscar setas raras por ejemplo ponerme literalmente de espalda liarme a coletazos vale sacar madera paja a patadas setas raras también a un buen ritmo pero que más de una criatura o dinosaurio acabará pillando o mosqueándose con nosotros y vamos literalmente con toda la razón del mundo así que que me vais a hacer caso sí o no tanto en este dinosaurio gigante como en el parasaurio como en otros dinosaurios gigantes y pesados vale cuando ustedes vayan corriendo con ellos pueden matar a otras pequeñas criaturas como por ejemplo puedan ser un dodo por el simple hecho de pisarlas y espachurrar las vale así que cuidado porque eso también puede sentirse como ataque a otras criaturas que pudieran ser un poquillo más peligroso como las pirañas los cocodrilos u otras así que que me harán caso sí o no bueno yo por lo pronto me voy a ir despidiendo gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta y suscríbete gracias alguno dirá que esta guía a lo mejor puede ser un poco inservible que claro no sería mejor el titanosaurio digo si tú mete la mano al titanosaurio que sí que lo va a conseguir que éste no necesita nada para dormirse imagínate el titanosaurio que hay otros grandes mamíferos también que sí que sí que también con plataformas y pero lo dicho estas guías son con los animales o dinosaurios que yo más recomiendo